Comenzamos este mejor dato buscando una prenda que vimos bastante durante el verano. Las faldas largas, versátiles, femeninas, sentadoras. El desafío es encontrarlas a un buen precio. ¡Vamos! ¡Aquí están! ¡Olé! ¡Ja! ¡Te pillé! Miren esta falda. Es el último grito de la moda. La podemos encontrar ahora en una tela un poquitito ya más abrigada. La puedes combinar con blusas, con petitos, con chalequitos más cortos, con botas, con absolutamente de todo. Lo mejor, en el mercado la encontramos cerca de unos 15, 20 mil pesos. Y aquí la encontramos a este precio. ¡Mirá! Esta sí, miren. El siempre bien ponderado Animal Print. Tiene una caída maravillosa, alta, así que también nos oculta esos rollitos que están de mar... Antes costaba 20 mil 990 y la puedes encontrar hoy día. Si vieras de parte de más que dos, a 10 mil 990. ¿Qué es la tica que quieres abrir a la tela? A ver... ¿Qué es? ¿Qué es? Básico negro, le ponen un citande y te hace así las figuras como el guitarrito. 9 mil 990. Llévatela, llévatela, llévatela. Quería mostrar este diseño. Ahora tenemos una onda bastante étnica con este cinturón que hace un look mucho más completo. Esta se encontraba antes a 1900 y ahora 9.900. Ya sé lo que se deben estar diciendo, que esas faldas se le quedan bien algunas. Pero no es verdad y yo les voy a mostrar al contrario. Vamos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Carola. Carola, quiero que me des el mejor consejo y el mejor secreto para esconder rollitos. Tenemos camisetas, tenemos bodys, calzones, cinturón. Buenísimo. Si quieres puedes probarte para que veas cómo te quedan. Me parece fantástico. Dani, ¿cómo te quedó? Mira. Me encanta. Bueno, este es un bodys reductor. ¿Ya? Que una de sus ventajas es que tiene la opción de ponerse el sostén que tú quieras. Puedes poner tu push-up, otro reductor y tú lo amoldas al cuerpo que está. ¿Y esta maravilla cuánto vale? Bueno, este bodys cuesta 9.999, mayor, vale 7.700. Esta me encantó porque fácilmente la puedes usar debajo de otra prenda, de una blusa o de un chaleco, como tú me comentabas. Imagina. Y si tú te das cuenta, mira todo lo que reduce. Dos centímetros, me muero. Talle, 5.999 y por mayor, 4.690. ¿4.690? ¿Me puedes dejar dos aparte? Esta cinturilla está muy, muy buena porque, mira, no solamente reduce todo lo que es tu cintura, sino además tiene la particularidad de corregir la postura. Oye, cuéntame, ¿y esto? ¿Los precios? Bueno, esta cinturilla vale 5.99. ¿Ya? Y por mayor vale 4.590. Y ya llegamos a los numerosos chinos. Saquen su libretita y su lapicito. Este dato sí que les va a encantar. Vengan, acompáñenme. Colores, textura, diseño, cierre, botones. Y esta chaqueta la pueden encontrar aquí a tan solo 10 lucas. Esta sí que no podía dejar de mostrársela. Un color clásico. Tienen que tener una chaqueta negra en su clóset. Esta solo también a 10.000 pesos. Y si llevan dos, la segunda les sale a 6.000 pesos. Dos por 16 lucas dimensiones. Esto sí que no me lo van a creer. Esta misma chaqueta, no voy a decir dónde, pero la vi en el mercado, en una tienda, por ahí, por ahí. En 180.000 pesos. Esta la pueden encontrar en 16.000 pesos. Si la llevan al por mayor, 12 lucas. La faja, chaqueta y todo, un precio increíble. Así que me voy feliz, feliz. Nos vemos en el estudio. Chao.